La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia мелida Tu Vida Ilumina Tu Vida Tu Vida runs Pero cuán peligrosa, hermanos y hermanas, es la riqueza. Es difícil que un rico entre en el reino de Dios. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Si la verdad nos advierte sobre el peligro de la riqueza, ¿por qué me afano yo en buscar esa riqueza? A base de opresión, a base de engaño, a base de mentira. ¿Cuán ciegos estamos, hermanos y hermanas? La verdad, Dios nos advierte sobre los peligros de la riqueza. Un gravísimo peligro, un estorbo, un obstáculo para entrar al reino y la gente buscando la riqueza. Cuán ciegos estamos. Señor, abrenos los ojos para que veamos los peligros, los peligros de la riqueza, el afán del dinero, del poder, dinero, poder, para darle satisfacción al cuerpo, a los apetitos del cuerpo. Para apabonearnos, engrandecernos. Yo tengo. Tengo propiedades, tengo llaves, tengo aviones, tengo, tengo, tengo. Pero no tengo lo más importante. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde a sí mismo? Señor, abrenos los ojos para que veamos y viendo, comprendamos los peligros de la riqueza y usemos los bienes creados en tu orden divino. Amén. Adoremos a aquel, hermanos, hermanas, que por amor a nosotros se hizo pobre. Adoremos a aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, como dice Pablo, para enriquecernos con su pobreza. Y Dios nos ha dado toda clase de bienes espirituales y celestiales en Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Amén. 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 Vamos a vivirlo acá. Amén. Amén. Para mí. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres de contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Negra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo a tu necesidad humana. Te suplicamos, Polenticia, Señor de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita en el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives sin reglas por nosotros. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!